¡Ahí está el Rodeo Guaralino! De las 36 comunidades, San Juan de Vizcas, un homenaje a la banda pilarmónica Juventud Vizqueña, Celucito Florentín, Vizcar Revira, San Pedro de Pirca, Pacarao, Pichaycocha de mis amores, Santa Catalina, Santa Cruz de Andamarca, Chauca, San José de Baños, San Pedro de Pirca, Pazas, Chisque, Huaroquín, Cormo, Huascoy, San Juan, Pampas, La Florida, San Miguel de Aco, Lampián, Canchapilca, Caras, Coto, Guayopampa, La Perla, Payas, Sumilca, Guándaro, Rauma, Iguarín, Ote, Huachinga, Yaupay, Yunguy, Acotama, Llancao, Y Aucayama, las 36 comunidades, del hermoso Valle de Guaral, y el restaurante San Pedro de Pirca, en San Miguel de Aco, Víctor Baltasar, y nadie, águelo, valle huevo del señor de Uruguay, ¡Tarva! El rodeo guaranino, el arquétano poderoso del centro, Así se va el estandero de Pirca, en Cotorcanchan, en Morcoy, en el mes de agosto, Sus lindos parajes, Yocana, Huico, Piedra Blanca, Caparcanchan, Alá, La Juaspampa, Rarguay, Libre, Lindo paraje de mi Pirca, querido. El rodeo guaranino, se ha trasladado, al santuario del señor de Uruguay, Terna, con Víctor Baltasar y Gladys Ángel. ¡Ese guaji, ese guaji! ¡Como si estuviéramos en rancocha! ¡Este es el homenaje al señor de Uruguay, Terna, por el mayordomo Víctor Baltasar y Gladys Ángel de San Pedro de Estrella. ¡Cisque, chisque! ¡Cisque, chisque! ¡Santiamo de chisque, los chilenitos! ¡Vamos, bandidos! ¡Esta es el fachumbrita! ¡Esta es el fachumbrita! ¡Esta es el fachumbrita! ¡Esta es el fachumbrita! ¡Este va a llamar el primer castillo! ¡Esta es el fachumbrita! ¡Y Gladys Ángel! ¡Un castillo directamente desde Uruguay, Terna! ¡Gracias, gracias a los hermanitos! ¡Una revolución del señor! ¡Vai! ¡Uno! ¡Andrea! ¡Ganiela! ¡Y Claudio Silvestre! ¡Guerremo! ¡Manchillo, tarjetita! ¡Yerequipa! ¡Manchillo, tarjetita! Somos de San Pedro de Quirca, y yo lo que voy a usar en el país, agero. Este es el amigo donado por la policía de la policía. En honor al patriarca, el señor Eulogio Balcazar de San Pedro de Quirca, que en paz descante. Siempre me recordarás que en paz siempre siempre. Y a copar de nuestras notas un poco de cuarentena, el rodeo guaralino aquí en Tarja, en el mensuario del señor Nemo Guay. ¡Gracias! ¡Moderoso del Centro! ¡Moderoso del Centro! ¡Moderoso del Centro! ¡Moderoso del Centro! ¡Gracias! ¡Moderoso del Centro! ¡Moderoso del Centro! ¡Moderoso del Centro! para entrar en el canto en el canto para la vida de firma y de firma y de firma y de firma y de firma esta noche fantástica y de ruido de firma aquí en la plaza de San Juan el señor de Uruguay Sarma, Perú y de firma ¡Esta es la orquesta! ¡Un creoso del centro! ¡Un crezco al frente! 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 ¡Un crezco al frente!